A ver, a ver si llegas. Dos segundos. Es el mismo bondi en el que venimos recién. ¿Podemos subirnos, amigos? Dos segundos. A ver, mire, mire. Dale, 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 trata ahí. Guarda el camarógrafo. Dale lugar ahí a Santi. A ver, Santiago, que no se nos caiga. No rompamos la cámara, que está en cara y en dólares. Es el mismo chofer en el que venimos desde el centro. Él nos decía, estaba vacío en ese momento. Observen lo que es ahora la misma unidad del colectivo. El que viene del Chañarito. De los Chañaritos. Vamos a caminar un poco. Sí, exacto. Exacto. Vamos a caminar un poquito más, porque si no, no pueden subir detrás de nosotros. Y se hace imposible pagar los 230 pesos que dice la tarifa. Vamos a caminar, si les parece. Dale, dale, habla con gente. Tenemos tiempo, así hacemos notas. Sí, sí, metele, metele. Sí. Bueno. Bueno. Como se pueda, ¿eh? Perdón la improlijidad, pero así se viaja en colectivo. No desde ahora, no es novedad, pero lo vamos a mostrar en primera persona. Y la señora aplaude. A ver, quiero... A ver, a ver. Venga señora, ¿cómo le va? Esperen que lleguemos, porque hay tránsito lento. Vamos un poquito más para allá, por favor, Santi. A ver. Sí, llegamos. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Gracias por subir al ómnibus. Por favor. Usted aplaudía. ¿Para qué? Porque estamos mostrando esto. Porque están mostrando ustedes lo que la gente no ve desde... Las autoridades no ven. ¿Cómo lo ve a esto? Escriba, ponga en palabras. Yo lo veo como un caos, porque viajamos como ganados. La gente, la gente mayor, la gente que no tiene las mamás con los nenes. Yo vieja con la pata así y bueno, he conseguido asiento, pero hay muchas señoras que tienen que ir paradas. Y quieren llevar a 700 pesos el colectivo. A mí me parece una total falta de respeto hacia los que pasamos todos los días. Yo viajo todos los días y esto es un caos. Y los empresarios se llenan los bolsillos y nosotros seguimos viajando como ganados sin siquiera un aire acondicionado. Las chiquitos tienen que ir parados, tirados, sentados al fondo en una escalera. Le parece, los colectivos se llueven, los colectiveros paran 3 horas mientras nosotros estamos incendiados de calor. A usted le parece, y hablan de respeto y hablan de derechos del trabajador, ¿por qué no hablan del derecho de las personas que tenemos todos los días, que salimos a trabajar todos los días? ¿Por qué no se fijan un poco? Creo que los gobernantes, en vez de estar haciendo política, que se pongan a mirar que todos estamos mal. Que todos estamos mal y necesitamos a alguien que nos represente. Que el presidente por lo menos quiera hacer algo y le ponen palos en la rueda. Así que bueno, ojalá, esto me esté escuchando, señor gobernador, y hagan algo, porque realmente estamos muy mal. ¿Qué sería lo primero que para usted se debería hacer teniendo en cuenta lo que acaba de describir? Por ejemplo, en tema colectivo, porque lo que dicen los empresarios es, no tenemos el dinero, lo que dice el gobierno es lo mismo. ¿Usted qué diría? Que manden la licitación, que se ponga una empresa que tenga dinero y que por lo menos las personas que no le reeditúa. Si yo tengo un negocio y no me reeditúa, cambio de rubro. Entonces, si a estos empresarios no le reeditúa, que le den el lugar a otras personas que tienen el poder y la plata para poder invertir y que nosotros viajemos. Esto es un desastre. Todos viajamos en un desastre. Esto es de todos los días. No es de hoy, señor. Si así estábamos viendo, que la señora dijo, qué bueno que suban. Le estábamos diciendo, ojalá que suba, para que ustedes vean, vaya a ver cómo viajan todos. Ahí vamos a seguir. Muchas gracias. ¿Su nombre? Marcela Olea. Gracias. ¿Y usted? Teresa. Gracias a las dos. Espectacular. Eso es lo que queríamos mostrar justamente. Ahí seguimos caminando. Gaby, Inda. Acá está muy sofocado. Las ventanas están abiertas. No hay aire acondicionado. Sí. O sea, es una ilusión, una utopía el tema de la ventilación. A ver, nos sentamos acá y cerramos con el señor. Dos segunditos. A ver. Dos segundos. A ver, maestro, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Y aquí vamos a ver qué hacemos. ¿Va a hacer trámites al centro a trabajar? Trámites en la ANSES. En la ANSES. ¿Cómo está viendo este panorama en este momento? ¿Cómo es su nombre? Manuel. Manuel. ¿Cómo la ve? Sí, estamos mal. Mal. Estamos mal, amigo. ¿Por qué? Bueno, no alcanza para nada. ¿Qué es lo que usted por ahí está pudiendo comprar? Me imagino, no sé, remedio. ¿Cómo la ve? ¿Qué no está pudiendo comprar y qué sí? El remedio me dan el 100% en la obra social. ¿Está cubierto eso? Sí, está cubierto. ¿Y está pudiendo llegar a fin de mes hoy? No, nada. Nada. No se llega. ¿Y cómo? ¿Vive con alguien? Sí, vivo con mi esposa y ella cobra el potencial trabajo. Sí, yo hago coraje en unas changas. ¿Cuántos años tiene usted? 62. ¿62? Sí. ¿Y están pudiendo, por ejemplo, llegar a fin de mes en cuanto a, no sé, todas las comidas? No, nada. Nada, amigo. No se llega. ¿Cómo, cómo, no sé, le piden ayuda a sus hijos? Verdaderamente, uno come lo que hay. Lo que hay. ¿Qué sería comer lo que hay? ¿Hay días en donde no se come o...? No, digamos que sí, sí se come, pero por ahí faltamos, ¿eh? Se falta. Y, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que seguir adelante, amigo. ¿Eso le iba a preguntar algo que lo ilusione, algo que le dé esperanza a futuro? Por ahora, nada, amigo. Bueno, esperemos que mejore la situación, amigo, que llegue al trámite de lancé rápido y que sea lo mejor, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, cerramos entonces en la línea 17, donde empezamos el programa hoy. Este colectivo justamente estaba vacío. Ahora está empezando a descongestionarse, pero hasta hace minutos no se podía casi subir. Bueno, Mati, no sabés que ya reacciones de la audiencia a esto que estamos haciendo. Alejandro nos invita a que vayamos a la parada en la que está él y habla de la cantidad tremenda de tiempo que se espera. También por mensajes de WhatsApp, nos están llegando los mismos invitaciones a ir y a ver cuánto se espera para poder tomar el ómnibus. Y felicitaciones también por lo que están diciendo las propias señoras pasajeras. Muchas reacciones a ambos temas, ¿no? A los del servicio en general y a toda esta coyuntura política también en particular. Un paréntesis, digo, lo que el señor mencionaba, Mati, el último señor, ¿no? Digo, esto de decir se come lo que hay y... Es terrible. Sí, apena, apena mucho. Bueno, la realidad que vivimos. Gracias, Mati. Gracias. Justo cuando Mati nos estaba diciendo que se subía al colectivo, Gaby, manifestamos qué importante que es escuchar a todos, a distintos sectores, a las personas en general, ¿no? Porque decía, por ahí vivimos en un microclima, la clase dirigente en general.